Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto. Tu regreso es tan falso, como un cristiano de la vez, que te amaba y yo tanto. La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado, ya no existes para mí, ya no existes para mí. Y mentir sería un pecado, ya no existes para mí, ya no existes para mí. Y mentir sería un pecado.